Hola Catitos, bienvenidos todos a un nuevo video Pues no sé ustedes pero yo me di cuenta, sobre todo en Instagram, que están las pelucas en super tendencia y yo no me quise quedar atrás Así que pedí esta de una página que se llama She Love Week, que les voy a dejar en la cajita de información para que chequen Tienen una super gran variedad de modelos, de colores, de estilos, en tonos naturales, en tonos fantasía, chinolacio, de todo Así que bueno, mejor se las dejo para que ustedes vean que rollo Siendo en esta yo no tenía muchas expectativas porque si había usado otras pelucas pero la verdad es que normalmente se ven super sintéticas Sobre todo estas como de color, pero me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo desde que la vi y dije Wow, el cabello se ve natural, tiene reflejitos que eso es lo que yo creo que ayuda a que se vea super natural La textura está increíble, esta peluca se la vi a una de mis amigas, a Monse Y obviamente yo sabía que traía peluca La gente que no la conocía ni siquiera se daba cuenta, la gente pensaba que era su cabello natural Les cuento todo ese rollo porque por eso fue que decidí que quería una A la hora de ponerla creí que iba a ser como super complicado pero la verdad es que es super fácil Lástima que no lo hice a cámara porque pues no quería fallar o tardarme demasiado O más bien yo pensé que me iba a tardar en hacerlo Pero bueno, lástima que no lo grabé porque neta es muy fácil Y viene pues ya como con esta rayita Pero tú puedes abrirla en la parte que sea y se va a acomodar porque viene cosida Entonces puedes hacerte super peinados Y eso te ayuda porque también pues la personalizas a como a ti te gusta Entonces bueno, se me hizo buena idea grabarles este video de algunos peinados que se ven cool con tu peluca Ya los alejé un poquito para que ustedes puedan checarlo mejor Como ven es bastante larga, me llega a casi la espalda baja Y bueno, vamos a empezar con el primer peinado Para este peinado voy a dejar como estos cabellitos para no tocarlos Y vamos a hacer unos chonguitos Vamos a tomar cabello aquí de la parte lateral Y vamos a aprovechar que ya está aquí como la división en medio Y lo único que vamos a hacer es enroscar nuestro cabello natural Enroscamos, lo enroscamos, lo enroscamos hasta que lleguemos a la puntita Y ahora lo vamos a subir y lo vamos a enrollar como si te hicieras un chonguito en tu cabello natural Ya saben que se le da vueltas y vueltas y vueltas Lo vamos a sujetar con un pasador Y a mi me gusta como abrirlo un poquito para que no se vea así como parado Coloco otro pasador de modo que pues que lo aplastemos Ahí ya está un chonguito como cero producido Un poquito así con pelitos alidos desenfadado para que se vea todavía más natural Y lo mismo hacemos del otro lado Y vamos con el peinado número 2 Para el peinado número 2 vamos a dividir el cabello en dos secciones Y tal cual vamos a hacer como unas coletitas de caballo Aquí puede ser un peinado, solamente tomas un mechoncito Y lo colocas alrededor de la liga Así dándole varias vueltas hasta que no se vea O podemos hacer otro chonguito Que hacemos exactamente lo mismo Enredamos Para el peinado número 2 Para el peinado número 3 vamos a hacer como una media coleta Igual dejamos unos mechoncitos Esto nos va a ayudar a que se vea más natural también Porque si lo hacemos hacia atrás Pues puede que Ay no, también se ve chido Vamos a tomar no de hasta abajo Sino como media cabeza El mechón La amarramos con una liguita Y listo catitos Este peinado lo hice igual que el anterior Solamente que ahora recogí el cabello de enfrente Yo creí que se iba a ver como un poco más falso Pero la verdad es que se ve, igual se ve natural Toda la telita esta que les comentaba Y porque son cosidas Se me ocurre que en otro video podemos hacer Ahora peinados pero con accesorios Ustedes díganme en los comentarios si les gustaría un video así Y si les interesa esta peluca Les voy a dejar en la cajita de información El link directo a este modelo Y obviamente también les dejo como la página Para que puedan verla toda completa Y también les dejo un código de descuento Por si quieren adquirir alguna Esto es todo por el video de hoy Recuerden que si le dan like me ayudan mucho Si lo comparten con sus amigos mucho más Y si se suscriben pues me ayudan más A que esta familia siga creciendo Recuerden visitar mis redes sociales Para estar más en contacto Y yo les mando muchos besos Y nos vemos en el próximo video Adiós